El paso del ciclón Freddy por Malawi ha dejado cerca de dos centenares de personas muertas. El fenómeno desencadenó lluvias torrenciales que a su vez provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el país, uno de los más pobres de África. En la capital comercial Blantyre, muchas personas murieron debido a estos deslaves que arrasaron viviendas construidas en su mayoría con tierra y ladrillos. Ven esta área, estaba llena de casas, toda el área desde aquí. Y la gente desapareció, las cosas desaparecieron, todo se ha ido, se ha ido hacia abajo, desde arriba, bajando, bajando. Era una zona recién creada, había muchas casas, pero ahora todo se ha ido. Las autoridades estiman que en total cerca de 59.000 personas han sido afectadas por el ciclón y más de 19.000 quedaron desplazadas tras la destrucción o inundación de sus casas. Y el balance podría aumentar aún más a medida que avanzan las labores de rescate. Freddy se formó al noroeste de Australia y golpeó por primera vez el sur de África a finales de febrero. Tras una trayectoria poco común en bucle, volvió a tocar tierra en Madagascar la semana pasada. Según la Organización Meteorológica Mundial, Freddy podría convertirse en el ciclón tropical más duradero jamás registrado. El récord ahora lo tiene el tifón John, que duró 31 días en 1994. Tecronización Meteorológica Mundial, sólo lo tiene que hacer en el ciclón de la política. Esto le haiert la gordura jamás registrada.